y hola que tal gente yo soy su amigo rocco y en esta ocasión me encontré por ahí ahorita que acabamos de terminar de grabar lo que es el pink fantasy me encontré por ahí la misma versión pero en estudio bueno en vivo en una sesión de supongo que de radio entonces qué es parece si vamos a ver nada qué tal está a ver qué nos separa esto vamos a hecho qué hace deja el micrófono niña la de aquí de abajo con la del centro me están bailando con las manos pues si no digo es una sesión y se busca como que dejarla a la interpretación Lo mejor que se pueda Lo visual siempre ayuda Se ve muy bien cuando todas armonizan ¿Sabes? O sea, entre todas Se ve muy muy bien Se queda la de arriba La de aquí La de aquí está arribita Se queda extendiendo el look Prolongando la nota Diviértete, hagas lo que hagas Siempre diviértete, es lo que importa No, 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 no No, 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 no No mames me encanta Sabes que he hecho un pendejo Viendo todo 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 como armonizan Las voces como las conectan como se Se acoplan y lo colorido que se siente Cuando entran todas Este y lo difícil que es Ver como cantan con el Cubrebocas porque parece Que no cantan Si es parte importante El verlas Si lo están haciendo o no Pero pues si Vamos a tomar todo parte positiva y decir que si Si está sucediendo, si está pasando Si, si, ¿estás conmigo? Un like si estás conmigo Un dislike si no estás conmigo Una duda, ¿alguien sabe el nombre de todas? ¿Cuál es el nombre? Si te lo sabes todos Me los dejas en la parte de los comentarios Para conocerlas Y por qué tiene Tiene esa O sea, esa máscara, ¿sabes? Por qué representa ella en el grupo Por qué le dio Por qué le dio risa Ya se movió Oh, te das cuenta O sea, el aire Que utiliza Te lo voy a poner Hecha Hecha Es bastante Por eso hace una prolongación Un corte Y luego ahora sí Pum, suelta otra vez Está conectando con Pues con la voz mixta Digo, que es la parte Es la parte difícil De controlar la voz mixta Aún siendo mujer Pues los matices Digamos que se abren De la misma manera Y a veces conectarlos Todos con voz mixta A esa A esa A esa Impostación Pues sí Sí es muy complicado La verdad Conectar Conectar O sea, adaptar Con ello Y mantenerlo Sin fallar Eso es lo Lo difícil de cantar Porque muchas veces La gente canta Y canta muy bien Pero canta muy Muy bajito ¿Sabes? Cuentan para ellos Normalmente Entonces Pues sí está bien Pero Pues ya cuando Interpretas algo Lo que buscas Es que tu mensaje Se conecte Tu mensaje llegue Se entienda ¿Sabes? Se Se Si Se transmita Y eso es necesario Pero no me había dado cuenta ¿Ella sí está viva? O de plano ¿Se quedó dormida? No No la vi reaccionar A nada ¿No? Todas las demás Felices Contentas Moviéndose Todo el show Y a lo mejor Estaba descontenta ¿No? La levantaron muy temprano O algo así Todas las dos Todas Las dos Las dos de acá arriba Las dos de acá arriba Este Que chingón Que chingón Que chingón Que chingón Que chingón ¿Sabes? Y por qué digo Que chingón No lo digo nada más Porque sí Porque eso Eso demuestra Que como agrupación Tienes que trabajar Muchos puntos No nada más Es que Sí Pues que cante El Pues si Él es el cantante Que cante No Las armonizaciones Aún así Si fuéramos Diez cantantes Dos cantantes Un cantante O los que sean Las armonizaciones En la música Son importantes Porque dan ese brillo Esa potencia Ese color Ese relleno Que nos falta Este Y eso muchas veces Se gana En postproducción Cuando se Cuando se edita Cuando se graba Sí Pero cuando estás en vivo Es muy difícil Este Ganarle ¿Sabes? Ganarte todo eso Porque Con tu misma Caja toráxica A veces Es fundamental Utilizar Los espacios Si estás en un lugar Con resonancia O con reverb Con reverberancia Pues Este Que es el eco Que se genera En un cuarto De forma natural Es bueno Aprovecharlo Para que se rellene Y se sienta La vibración Del sonido Amplia ¿Sabes? Imagínate Que tú Expandes Ondas Y a veces Son muy pequeñas Entonces Con tu onda Así Y mi onda Pues ya son Dos ondas Con tu onda Se siente De una forma Pero con Dos ondas Hacia alrededor Atrás de ti O por los lados Se siente un poquito Más amplio Como si esa misma onda Se extendiera Pero realmente Son varias Y eso Y eso lo percibe Pues el oído Lo siente De forma natural Aunque tú No lo percibas De forma instantánea Él lo percibe Con deadcore Con deadcore Y todo eso Todavía Si se hacen Todavía O más bien Si se hacen Lo que son Las armonizaciones De lo que te estoy diciendo Porque Se escuchan más grandes Y más grotescas Aún así Sean voces culturales O screamo Se utilizan Cuando son partes de coro Utilizan dobles voces Es totalmente natural Es parte de la música ¿Sabes? Son cosas a rellenar Lo mismo pasaría En un video Hay cosas que se tienen Que retocar Para hacer Para que quede Para que quede el video Y se pueda Pues producir No sé Cómo explicártelo Para que me entiendas Que no es tan mal Hacer este tipo de Y ya Hasta aquí llega el video Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final del video Yo soy tu amigo Rocco Recuerda que vamos a estar Haciendo directos en Twitch Para que vayas a seguir Lo más probable Es que cuando se posteen Estos videos Yo voy a procurar Estar en directo En Twitch A la misma hora En la que se postee El video Así que Por aquí va a estar apareciendo En este Para que no lo desesguire Yo soy su amigo Rocco Los quiero bastante mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye